Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora busca la enfermedad, busca. Busca su enfermedad, su dolencia, a ver cómo está el que se sanó, que ya su testimonio puede pasar. Ah, ya sanó. Vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre? Sí. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal, el cosecho día lunes 2 de octubre de 2023. ¿Ya sanó? Sí, pastor. La vez pasada, ¿se acuerda que yo le dije que me había caído la eternidad aquí? Y me había hecho herida, me había hecho llaga aquí. Sí, ya cicatrizó con agua orada, orando, orando, viniendo a la iglesia. Ya la herida ya sanó. Ya estoy bien, ya puedo mover. Ya no duele su hombro ni su espada, nada. Nada, nada. Claro de Dios. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo, gracias. Pentecostal, el cosecho. Damos gracias por su testimonio para la gloria y el avance de la cruz. Así es, hoy en mil labros, sanidad y liberaciones a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Otra persona, su nombre. Y ahora si yo sanía aquí en la iglesia, pentecostal cosecha, en Chosica del Norte, para demorar la victoria, hoy día, lunes 2 de octubre. Sí, yo vine con bastante dolor de cabeza, la garganta que me dolía, que me había dado la gripe. Ahorita ya estoy sana. Ya está sana. Ya comenzó a arrojar brujerías, ¿no? Sí, yo sentía. Brujerías, ese dolor de garganta, de cabeza. El brujo trabajaba así. O eso que arrojó, pues. Y ahorita no hay nada. No, sentía que me caía algo de la cabeza en el momento de la oración. Sí. Y ahora ya estoy. Y levanta, ya sana y curada. Sí. Gracias, Pablo. Su testimonio para la... A la Laura y la ONU de sus oyentes. Otro milagro recibe esta madre de familia. Está con dos hijos aquí. Cuente el otro milagro que ha recibido. Mi niña ya tiene un mes que me dio una fuerte gripe. Gasté bastante en medicina y no se sanaba. Estaba enfermo y usted gastó bastante medicina para que sane y nada. No, hice oración, voto, ayuno. ¿Puso a orar? Sí, ayuno, ayuno y oración. Ayuno a Dios, Señor, sana a mi hijo, voy a ayunar y voy a orar. Y se puso a orar. Sí. ¿Y ahora cómo está? Ya está bien, ya entregué mi voto. Sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la ONU de sus oyentes. Tanto se sanan oyentes aquí en la iglesia como también por la radio cadena, radiovisión, la voz de salvación. Otra persona, ¿su nombre? Ay, sí, doctor. He estado anoche con dolor de brazo y en la mañana los gatos como lloraban y amaneció que me dolía todo este brazo de aquí para acá. Y a las cinco me levanté y decía a orar, a reprender. Yo venía así con dolor que no podía abrir bien la mano, hasta me dolía para subir al carro, pero ahorita lo estoy sobrando y ya no hay nada. Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha, no duele nada, nada. Para venir hasta para subir al carro le dolía. Sí, pastor, y también tengo otro testimonio que mi hijo no tenía trabajo y ahí yo oré a Dios, le digo, hijo, hazte un ayuno, yo también voy a hacer ayuno y voy a agarrar un voto que ya le di y ya mi hijo consiguió trabajo. Ya está trabajando porque Dios le escuchó su oración. Pastor, gracias. Aplausos para el Señor Jesús, así es, oyente de la radio. Personas que no tienen trabajo se ponen a orar a Dios, se humillan a Dios y piden que Dios les abra las puertas del trabajo y Dios se las abre. Es lo que acontece, oyentes, con las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Chosica del Norte, Paralel Morante, Instituto de la Victoria, Provincia de Chiclayo. Su nombre. Carmen. Y ahora sí, osanía aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 2 de octubre de 2023, ¿ya sanó? Sí, he venido con fuerte dolor de estómago, pero ahorita ya no tengo nada. He venido con fuerte dolor de estómago, que se me ponía un bulto en mi estómago, pero ahorita ya no hay. Fuerte dolor de estómago vino. Y después de las oraciones con imposición de mando, ¿ya no hay? Ya no. Milagro de Dios. Sí, milagro de Dios. ¿Quién les sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de sus milagros, sanidad y liberación. Oye, entonces este miércoles, este miércoles, a partir de las siete de la mañana estaremos en campaña y ayuno. El Señor Jesucristo dice que hay géneros de espíritus, de demonios que solamente salen con ayunos y con oraciones. Este miércoles va a ser un ayuno contra las brujerías y hechicerías. A partir de las siete de las siete de las siete de las dos a partir de las siete de la mañana, todos a la iglesia, a Pentecostal a cosecha. Su nombre. Lizeth, pastor, buenos días. Mire, me ha dado un dolor horrible en mi seno que no podía soportar y la barriga. Y la hora que me han orado ya me pasó. Ya está sana ahora. Claro, y damos gracias para su testimonio para la gloria. Le damos en su nombre. Yo estaba orando, hermano, y hoy he venido que me ha dado, me torcido en junio. Y como he venido ayer, hoy siempre vengo de allá de Baguachica para allá. Mi mamá asiste aquí y he venido, hermano, a las cinco que era orando. Me ha dado esto de lo que estaba torcido, me sané de acá, hermano. Me vino así y me he normalizado de lo que estaba más torcida. Estaba más torcida su cara. Y ahorita, hermano, he sentido, me entró un dolor acá y me quitó la oración, hermano. Ya no hay nada, nada. Milagro de Dios, en la iglesia pentecostal cosecha hoy día, lunes 2 de octubre de 2023, en la iglesia pentecostal cosecha. ¿Y a dónde viene usted? De Baguachica, más allá una hora. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Allá tenemos en Jaén la iglesia pentecostal cosecha. Amén. Otra persona. ¿Su nombre? Julia. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pentecostal cosecha hoy día, lunes 2 de octubre de 2023? ¿Ya sanó? Sí, he venido con dolor de cabeza, mi cerebro, me dolía mucho, pero ya no tengo dolor. No tengo nada, milagro de Dios. ¿Quién le sanó? Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿en qué iglesia? Pentecostal cosecha. Amo, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria y la gloria y su milagro de sanidad y oración acudiendo a la iglesia pentecostal cosecha. ¿Su nombre? Ricardo. Cuenta el milagro que acaba de decir aquí en la iglesia pentecostal cosecha hoy día, lunes 2 de octubre de 2023. ¿De qué sanó? Yo hace como ya un año que Dios me sanó, yo tenía sarna en los ojos, en los labios y en mi miembro, me tenía mucha picada. ¿Te dolía sus labios? ¿Dónde salía sarna? Sarna. ¿Sarna? Sí. ¿Su labio y sus ojos? Sí. ¿Hace un año? Sí, y Dios me sanó con ayuno, oración y votos que hice. Con ayuno, oración y un voto de crecimiento. Señor, sáname, yo voy a dar un voto de crecimiento por el milagro que tú gratuitamente lo vas a hacer y Dios le escuchó y lo ensaló. Ahora ya no tiene nada de eso. No, ya no tengo nada. ¿De dónde viene? De morrope. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Gracias a su... Muchísima gente bien enferma y gente de morrope y Cristo los sana, los cura en la iglesia pentecostal cosecha. ¿Su nombre? Margarita Zalpanciaro. Cuenta el milagro que acabará de servir aquí en la iglesia pentecostal cosecha hoy día, lunes 2 de octubre de 2023. ¿De qué sanó? Me ha sanado de todito, no podía alzar mi brazo. Todito estos desgonzos me dolían de todo. Sí, mis huesos me dolían. ¿Y después de las oraciones aquí en la iglesia pentecostal cosecha, cómo está ahorita? Ya estoy tranquila, estoy sana, ciervo, sí. ¿De dónde viene? Sí, de chicle, de reque. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Así es, oyente de la radio, todo lo que usted escucha acontece diariamente en todas las iglesias pentecostal cosecha que están en la patria peruana. Porque Cristo está con nosotros y si Dios es con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. Oyente de la radio, que quedamos agradecidos por su sintonía, síganos escuchando desde los estudios de Cadena de Radiovisión. A los estudios, saludos a los estudios. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gracias.